Así que bueno, vamos a iniciar compartiendo mi pantalla porque es un tema muy interesante el que vamos a compartir el día de hoy. Y es esos ronquidos, a ver, esos ronquidos, ¿será que has tenido la oportunidad de, o tienes tu problema de ronquido, o tu pareja tiene problemas de ronquido, o los niños también tienen problemas de ronquido, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar hablando de este tema que realmente se dice que más del 50% de la población adulta sufre de estos problemas de ronquido. Y vamos a ver de qué trata. Se dice que es más común en el hombre que en la mujer. ¡Wow! Por fin nos ganaron los hombres en algo, ¿verdad? El 25% de los hombres y el 12% de las mujeres son roncadoras, digamos, por naturaleza. Entonces hoy vamos a hablarles de nuestros maravillosos productos de Leudin y cómo podemos recomendarles a nuestros clientes que tienen este problema de ronquido para ayudar a aliviar estos problemas de ronquido. Vamos a ver también que los ronquidos pueden afectar la vida de la pareja porque ese ruido constante y continuo, entonces puede ocasionar en la otra persona, no descansa bien, se despierta repentinamente durante la noche. Y entonces esas rupturas del ciclo del sueño ocasiona también trastornos en la otra persona, productos trayendo como consecuencias conflicto entre las parejas. Entonces cuando hablamos básicamente de qué es el ronquido, el ronquido se da básicamente porque las vías respiratorias, es decir, por donde circula el aire, entonces este se ve bloqueada, se ve parcialmente atrofiada y eso no permite que el oxígeno fluya de manera normal. En esta imagen podemos ver que lo normal sería esto, que entra oxígeno tanto por la boca como por la mariz y debe fluir por todo lo que es la tráquea hasta llegar a nuestros pulmones. Pero cuando la persona o ese aire se encuentra con un obstáculo en esta zona, entonces comienza a provocar esos ruidos que ya todos conocemos, ¿verdad? Entonces cuando hablamos el ronquido, ¿verdad? ¿Qué es lo que caracteriza al ronquido? Ese sonido que se emite en esa parte superior de la garganta y entonces cuando estiramos aire, cuando estamos durmiendo. Por ejemplo, veamos el siguiente video, este video que, a ver, es lo común, una persona roncando. Ese ruido es el característico del ronquido y puede variar, unos más fuertes, otros menos fuertes, ¿verdad? Y obviamente ese ruido característico del ronquido, ¿verdad? Entonces ese ruido es el que realmente molestoso y no permite que podamos dormir de manera, no tanto para la persona que está roncando, sino para la persona, los familiares que están cerca de ese roncador, porque el roncador simplemente se duerme. Entonces, vamos a ver que hay algunos mitos, ¿verdad? Hace muchos años atrás se pensaba que roncar era algo normal. Incluso mucha gente decía, o inclusive algunos siguen pensando que cuando la persona está roncando es porque está dormido profundamente. Pero en la actualidad sabemos que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando se produce ese sonido es porque hay alguna obstrucción y, por supuesto, ese oxígeno que debe entrar a nuestro cuerpo no entra de la manera correcta. Entonces, eso va ocasionando que esa necesidad de nuestro cuerpo de tomar ese oxígeno no lo toma de manera completa porque no entra de manera fluida y normal. Y, por ende, también puede ocasionar problemas a nivel de nuestra salud. Vamos a ver entonces que este, vamos a ver algunas de esas, digamos, ese ruido se produce. Vamos a ver aquí en esta siguiente imagen cuando aquí, mientras dormimos, entra aire tanto por nuestra boca como por nuestra nariz, porque se relajan los músculos de todo lo que es nuestra garganta y comienza entonces a fluir. Entonces, cuando en esta zona específicamente, ¿verdad? Cuando esa abertura es normal, ¿qué ocurre? Entra con facilidad el aire y no hay problema. No se proporciona ese ruido. Ah, pero ¿qué sucede cuando comienza esta zona? Fíjense ustedes cómo está contraída. Eso está más cerrado, ¿verdad? Entonces, aquí esto es lo que ocasiona que comience a producirse el ronquido. Inclusive, se dice cuando esa obstrucción es mayor, es decir, cuando se hace la inhalación del oxígeno, este músculo se contrae, se cierra tanto, que puede provocar lo que se llama acnea del sueño. Es decir, esa persona que está durmiendo, respira como que toma aire y se queda como unos segundos sin respirar. ¿Por qué? Porque esas zonas al inhalar se cierra completamente y muchas veces la persona se despierta sobresaltada por la falta de oxígeno. Entonces, ya esto es un problema más que tiene que ser tratado por un médico y en algunas ocasiones hasta intervenciones quirúrgicas. Entonces, vamos a ver que van a haber varios tipos de ronquido. Hay el ronquido esporádico que se produce en situaciones concretas. Por ejemplo, cuando una persona ingiere alcohol, entonces es probable que mientras y cuando vaya a dormir se produzca ese ronquido. También cuando hay un proceso gripal o afección a nivel de las vías respiratorias, la sinusitis, hay una secreción de moco, de catarro, y entonces eso obstruye el flujo del oxígeno. Entonces, pero esas son ocasiones, digamos, esporádicas, ¿verdad? Hay también el ronquido habitual. Es aquel, la persona que ronca siempre y entonces ya vemos en la imagen que ya es porque la obstrucción comienza a desarrollarse o el espacio por donde circula el aire, el oxígeno empieza a reducirse. Y también está el otro ronquido postural. Está relacionado por la forma en que dormimos. Por ejemplo, dormir boca arriba, entonces va a provocar también que es muy frecuente cuando se duerme boca arriba que se ronque. Entonces, por ejemplo, las posiciones de lado, entonces mejora. Entonces, por ejemplo, si estás con una persona o durmiendo con una persona que ronca y está roncando por problemas posturales, con tan solo moverse de posición, por lo general de lado, entonces eso va a mejorar el ronquido. Vamos a ver también que hay el ronquido aislado o ronquido simple. En este caso no es algo, digamos que vamos a decir, va a ocasionar o ocasiona algún tipo de problemas a nivel de salud, sino simplemente que ese ruidito puede ser algo molesto. ¿Molestando a quién? A la pareja, a los miembros de la familia. Y esto es lo que se le conoce como ronquido social. Hay personas que, por ejemplo, viajan y tan solo se recuesta y enseguida empiezan a roncar por un tema de posición. Por otra parte, hay otras situaciones que ya son más delicadas de salud, como les dije, la que es la acnea del sueño, que es cuando se cierra por completo y entonces provoca eso sobresalto por la falta de oxígeno. Y el ruido en estos casos es bastante fuerte. Vamos a también, entonces, las causas de los ronquidos, las más principales, por decirlo así, es el consumo de bebidas alcohólicas o de fármaco, ya que esto puede favorecer que la musculatura de la garganta se relaje, o el tono de la musculatura se relaje tanto que entonces la garganta y la lengua se relajan tanto y ella es la que hace esa presión a nivel de la garganta porque se relajó por el efecto del alcohol o por el efecto de algún fármaco. Se relaja lo que llaman la musculatura, esta parte blanda y los músculos, la lengua se relaja tanto que ella va hacia atrás y entonces tranca el pase del oxígeno. Ya vamos a ver por allí algunos ejemplos. Tenemos también que otra de las causas de los ronquidos es el sobrepeso. Entonces, ¿por qué? Porque aquí en esta zona comienza también a acumularse lo que es tejido adiposo, grasa y también a nivel de las amígdalas. Entonces, si se acumula muchísima grasa, entonces las amígdalas van a estar recrecidas y toda esta zona también. Entonces, eso provoca que también ese espacio se reduzca creando este tipo de ronquidos. Vamos a ver entre las causas que también está lo que a lo mejor has escuchado por allí, lo de las adenoides. Las adenoides son unas glándulas que están aquí, que cuando en condiciones normales están, estas glándulas están en esta forma. Por aquí pasa el oxígeno, pero fíjense ustedes que no hay ningún impedimento para que circule el aire producto de las adenoides. ¿Qué sucede cuando las adenoides están recrecidas? Entonces, en este caso, obstruye el paso del oxígeno y eso es lo que hace que el oxígeno, cuando está tratando de pasar por ese espacio reducido entre la nariz y la tráquea, entonces ocasiona ese ruido. Entonces, en este caso, puede haber productos como los aceites esenciales, los sprays, que ayuden a desinflamar ese adenoide y por eso ocasiona que se mejore la respiración. Vamos a ver en el caso de nuestro Refreshing Splash, está a base de eucalipto y del mentol y justamente estas dos plantas tienen propiedades antiinflamatorias. Por eso es cuando los rociamos, entonces si las adenoides están inflamadas, las ayuda a desinflamar y abre el espacio creando una mejor circulación del oxígeno. Y por eso entonces es que nuestro Refreshing Splash, que ya vamos a hablar de él, va a ayudar en este sentido a mejorar estos problemas de ronquido y en algunos casos hasta ayudar a eliminarlos. Precisamente porque actúa, tienen propiedades para desinflamar los ingredientes activos del eucalipto y del mentol o de la menta que tiene acción directa sobre esa inflamación que pueden tener en algún momento las adenoides. Cuando estas adenoides están muy grandes y no se consigue desinflamarlas de manera natural, entonces es necesario recurrir a la intervención quirúrgica. Puede ser también otros problemas anatómicos como es desviación del tabique nasal. Entonces cuando hay desviación del tabique nasal también va a haber esa dificultad porque el oxígeno no entra de manera digamos lineal y hace su recorrido. Entonces al encontrarse con la obstrucción, entonces puede provocar también. Entonces esto es un tipo de ronquido que lo está generando una deformación anatómica que tiene que ser atendida por un médico. Entonces vamos a ver que por otra parte aquí lo vemos la longitud del paladar. Todo esto también interfiere porque esta parte blanda que vemos aquí es la que se relaja y se contrae. Esto que vemos aquí que lo llamamos, aquí vemos por ejemplo la base de la lengua y esto que está aquí es lo que llaman el paladar blando. Entonces eso tiene la función de moverse para que circule mejor el aire. ¿Qué sucede cuando eso está, hay algún tipo de deformación o comienza por ejemplo en el caso de los adultos mayores, este tejido blando comienza también a disminuir su función. Y por eso es que el adulto mayor es muy probable que ronque producto de ya ese desgaste a nivel de ese tejido blando. Entonces esto es lo que debería de hacer cuando hay entonces esta situación aquí que fíjense ustedes que tranca lo que esto es la base de la lengua. Y este es ese paladar blando, ¿verdad? Que es como un cartílago y se va a mover. Si él, yo, la lengua está muy relajada y dice, ¿qué es lo que hace? Se cierra. Y fíjense ustedes que entra el aire y se encuentra con la obstrucción. Entonces al encontrarse aquí con la obstrucción provoca el ronquido, ¿verdad? Entonces esto es importante o si se encuentra aquí con las adenoides recrecidas, entonces también ocasiona este tipo de ronquido. Vamos entonces a ver que cuando aquí hay esos problemas ya anatómicos, o sea, defectos anatómicos que tienen que ser, en algunos casos sin intervención quirúrgica, entonces es muy común que se presenten este tipo de ronquido. Pero es muy importante que ya cuando es a nivel del ronquido, es producto de este problema a nivel de, digamos, algo anatómico que esté allí, es necesario recurrir al médico para que se pueda optar a los tratamientos que pueden ser. Hoy día se han diseñado y creado muchísimos aparatos para colocarle a nivel de la mandíbula para poder abrir. Hay otros que se ponen inclusive hasta más adentro. Hay otros que se ponen a nivel de la garganta. Hay otros que, por ejemplo, cuando es acnea del sueño que se tranca completamente y la persona se despierta sobresaltada por la falta de oxígeno. Entonces hay cámaras de oxígeno para que la persona pueda dormir y no tener esas crisis. Entonces todo esto tiene que ser recomendado por un médico y ya en los casos extremos requiere de intervención quirúrgica. Pero vamos a ver también que otra de las causas es el cigarrillo, ¿ok? El cigarrillo, la nicotina, ¿ok? ¿Qué hace? Irrita todo lo que es ese vestimiento de las cavidades nasales y de la garganta. O sea, todo esto comienza a irritarse. Entonces esa irritación provoca también que se inflame y se desarrolle este catarro. Ayer inclusive estaba viendo un video de un médico que hablaba y yo lo tomé mucho para mí porque yo cuando salgo a la calle ando paranoica con el alcohol cada ratito en las manos y me lo rocio en la mascarilla y cada ratito. Y él decía que cuando la misma situación, entonces empezamos a rociar alcohol por todas partes. Yo me pongo por la cabeza por todos lados y cada ratito me estoy poniendo en la mascarilla el alcohol. Y él explicaba que el alcohol cuando entra en contacto con el oxígeno produce como una especie de un gas que eso lo estamos ingiriendo y ese gas provoca irritación a nivel de la garganta y de las fosas nasales. Entonces hay que utilizar, por ejemplo, el alcohol por esperar un poco que se evapore antes de colocarnos porque realmente, y yo buscaba era eso, ingerir ese alcohol, ese aroma que me pase porque yo siento que cuando lo ingiero es que tengo libre o estoy matando toda bacteria. Pero no me estoy dando cuenta que estoy irritando y entonces ahora estoy entendiendo por qué en las mañanas por lo general estoy botando sangre por la nariz y debe ser esa obsesión por el alcohol que tengo irritada todo lo que es la fosa nasale. Lo mismo sucede con el cigarrillo, el humo del cigarrillo, la nicotina de la persona que lo está fumando comienza entonces a crear esa irritación a través de todas las cavidades nasales y de la garganta, haciendo que se inflame, que desarrolle catarro, que desarrolle flema. Entonces, cuando esa fosa nasal se congestiona debido al cigarrillo, entonces esto crea mayor dificultad para respirar y el aire que ingerimos es aún menor. Fíjense ustedes que aquí, esto ocasiona, aquí están las adenoides, inflamación de las adenoides y por ende, no solo la irritación, sino también lo que es el flujo de oxígeno. Entonces, por supuesto, esto crea mayor posibilidad de roncar e inclusive las personas que a veces decimos, no, pero es que yo no ronco, pero estamos en un ambiente o trabajamos o estamos en un lugar donde a nuestro alrededor fuman. Entonces, si nosotros no somos fumadores, seríamos lo que llaman los fumadores pasivos, que no estamos fumando, pero nos estamos ingiriendo todo este humo. Por eso, por ejemplo, en los casinos hay área para no fumadores, porque aunque tú no estés fumando, pero estás al lado de una persona que esté fumando, eso también te está irritando. Entonces, todo eso desarrolla inflamación de las fosas nasales, aumentando el riesgo de roncar. Por otra parte, entonces, vamos a ver algunos tips, vamos a ver cómo vamos a utilizar nuestros productos para atender y recomendar a nuestros clientes para atender este problema del ronquido. La naturaleza es tan sabia. En el caso de la menta, es una de las plantas que se utiliza muchísimo para atender los problemas a nivel respiratorio. Y esto porque contiene principios activos que justamente ayudan a combatir el ronquido. Entonces, cuando así sea, y cuando se trata de una afección pasajera o rápida, como una gripe, un resfriado o una alergia, entonces la menta va a ayudar a que eso rápidamente mejore. Por otra parte, también la hierba del eucalipto. Entonces, sabemos que el eucalipto tiene alto poder espectorante, entonces abre las vías respiratorias, además ayuda a refrescar la garganta y es muy útil. También es muy recomendado en aceites esenciales, porque el aceite esencial, en este caso del eucalipto, va a ayudar muchísimo a que, vamos a ver cómo lo vamos a utilizar con vapores, con todo esto. Esto va a ayudar a hidratar todo lo que es las vías respiratorias, ayuda a desinflamar las adenoides y, por ende, entonces va a ayudar a mejorar estos problemas de ronquido. Por otra parte, nuestro Refreshing Splat, sus ingredientes principales son precisamente el eucalipto y la menta. Entonces, esto hidrata y lubrica, no porque nos agreguemos el producto en la garganta ni en la boca, sino al esparcirlo, lo más cerca de nuestro rostro y aspirarlo, los ingredientes activos van allí en el aire y entonces entran en contacto con la mucosa de nuestra nariz y de nuestra garganta. Y esto, entonces, facilita el flujo del aire, ayuda a disminuir los ronquidos y, en muchos casos, a eliminarlo, porque probablemente estos casos de ronquidos es producto de una mala posición o producto de una pequeña inflamación a nivel de las adenoides y las propiedades que tiene el eucalipto y la menta hace que se desinflame y, entonces, mejore la respiración. Por eso, nuestro Refreshing Splat lo conocen por allí como salvamatrimonio, porque justamente este tipo de ronquido, que no es por causas, digamos, anatómicas o por algún tipo de problema, entonces, fácilmente ayuda a mejorar este problema y eliminarlo. Entonces, el Refreshing Splat va a aliviar esas alergias, esas gripes, ese resfriado, inclusive los problemas de sinusitis que pueden aumentar esos problemas de ronquidos. Entonces, vamos a ver que nuestro Refreshing Splat, además de tener lo que es el mentol y el eucalipto, también tiene aceite esencial de alcanfor. El alcanfor también proviene de una familia del mentol, de la menta, también tiene aceite esencial de clavo, tiene aceite esencial de menta salvaje, de pimienta excelsa, también tiene pino enano, esencia de romero, mentol y extracto de aloe vera, que sabemos que la aloe vera tiene por excelencia hidratar la mucosa. Por eso es que colocar el Refreshing Splat nos ayuda muchísimo a atender estos problemas a niveles respiratorios y hoy en especial que estamos hablando del ronquido. Por otra parte, también los aceites esenciales son muy recomendados porque justamente los aceites esenciales tienen propiedades antibacterianas que justamente ayudan a deshacerse de esas bacterias y esos virus que pueden también ocasionar ronquidos porque están acumulados en nuestra garganta. Por ejemplo, ¿y cómo se utiliza? A través de la aromaterapia, que es lo que hace la aromaterapia, que estimula nuestro sistema nervioso, que le envía a lo que es nuestro sistema límbico aquí a nivel del cerebro, y entonces esto ayuda a mejorar el sueño, ayuda a mejorar el descanso, los problemas de insomnio, los problemas de estrés, ¿verdad? Entonces, con esto, esta aromaterapia y el uso de los aceites esenciales al poder descansar mejor, al poder no tener esa interrupción del ciclo del sueño, entonces mejora también estos problemas de ronquido. Veamos algunos ejemplos de esos aceites maravillosos. El aceite de menta, uno de los más populares por ese efecto antiinflamatorio, ¿ok? Pero también tenemos el aceite de ylan ylan, que también su fragancia tiene efectos terapéuticos, también junto con el aceite de jazmín, que a nivel de aromaterapia promueven el sueño, la relajación, ¿verdad? Y estabilizan esa presión y esa frecuencia cardíaca y todas esas fases o esas frecuencias respiratorias. Entonces, haciendo que el sueño sea más tranquilo, pero también está el aceite de lavanda, que promueve el sueño y la relajación, y entonces esto va a proporcionar un descanso reparador. El aceite de salvia, la salvia tiene también propiedades antidepresivas y entonces ayuda a corregir esos desequilibrios químicos a nivel de nuestro sistema neurotransmisor, que justamente es lo que controla el estado de ánimo. Entonces, si la persona puede dormir y descansar, por ende también va a trabajar la parte de ese ronquido. Vamos a ver también el aceite de manzanilla, que también ayuda muchísimo a lo que es a bajar la ansiedad y el estrés, porque también cuando estamos cargados de ansiedad y el estrés, no podemos descansar profundamente y eso también genera este problema. Y aquí tenemos nuestro aceite de eucalicto, que ayuda a, fíjense ustedes que facilita la descongestión de los senos paranasales, ayuda también a descongestionar y a desinflamar las adenoides, como yo les di, les expliqué anteriormente, entonces va a ayudar a desinflamar lo que es las vías respiratorias, entonces haciendo que el flujo de aire sea de manera normal y con esto eliminar o disminuir significativamente los ronquidos. El aceite de tomillo también ayuda a tener un sueño reparador profundo, pero también ayuda a deshacerse de los ronquidos porque sabemos que el tomillo tiene propiedades espectorantes. También el aceite de árbol de té, que tiene ese carácter antiinflamatorio y antiséptico, entonces nos va a ayudar a disminuir o eliminar ese exceso de producción de mocosidad que también obstruye ese canal respiratorio creando los ronquidos. El aceite de mejorana también es un ingrediente activo que se utiliza muchísimo para los problemas de axnea del sueño, entonces que son las principales causas de ronquidos. Y el aceite de lavanda, que también tiene esas propiedades para tratar los problemas de insonio y también, por supuesto, es uno de los remedios naturales más populares para atender los problemas de ronquidos. Bien, pero resulta que estos aceites esenciales, y esto por nombrarles algunos, vamos a encontrar muchísimos de aceites esenciales porque provienen de las semillas, de los tallos, de las raíces, de las hojas, de las flores, de las plantas, y de todas van trayendo esos aceites. Pero sin embargo nos vamos a sentar tan buenos todos estos aceites esenciales, nos sentimos como abrumados si vamos a una tienda, y cuál voy a elegir, cuál es el correcto. Entonces, Leudín nos ha ayudado porque ante esta variedad de aceites esenciales, Leudín ha creado el Herbal 35, conformado por 35 aceites esenciales, donde están todos esos aceites esenciales. Imagínate que yo les nombré como 10, pero hay muchísimos. Entonces, si los comprases por separado, o sea, tendrías que tener una colección de aceites, cuál compro, cuánto algarro. Entonces, aquí en nuestro Herbal 35 tenemos la concentración de esos 35 aceites, los que nombré y de otros más que van a ayudar a estos problemas del ronquido. Te contamos también con nuestro aceite esencial de titriol, que sabemos que tiene esas propiedades antisépticas, antimicótica, antiinflamatoria, antibiótica, también antifúngica, y nos va a ayudar muchísimo lo que es el problema de los ronquidos, también por su alto poder espectorante. Ahora también tenemos nuestro maravilloso aceite de melisa, que sabemos también que el aceite de melisa ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a mejorar todo lo que son los problemas del sueño, producto de que es un antidepresivo y un antiespasmódico natural. Entonces, contando con estos maravillosos productos, vamos entonces a ver algunas soluciones para estos problemas de ronquido. Por supuesto, utilizando nuestros maravillosos productos de leudín. Vamos entonces a trabajar con inhalaciones de vapor. Las inhalaciones de vapor es una de las que ayuda muchísimo. Esto es las adenoides inflamadas. Entonces, las inhalaciones de vapor van a ayudar mucho a desinflamar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En una olla vamos a colocar un litro de agua y en ese litro de agua voy a colocar cinco gotas de nuestros aceites esenciales. Es decir, voy a colocar cinco de herbal 35, cinco de melisa, cinco de titrión y voy a poner a hervir esa agua. Una vez que coloque esa agua esté hirviendo, entonces vamos a colocar una toalla donde vamos a tapar nuestro rostro y el envase para absorber todos esos vapores, ¿ok? Esto lo puedes hacer dos veces al día si es muy agudo o la congestión que tengas. Si no es tanto, puedes hacer una y puedes hacerlo en una semana, un día sí, un día no. Todo va a depender de la congestión respiratoria que tengamos. Ahora, la recomendación es que si estás en ese proceso de congestión respiratoria, lo hagas una vez al día por una semana. Es recomendable que esto sea una semana, no más de ocho o diez días. Y si es esporádicamente una vez, puedes hacértelo una vez cada quince días o puedes hacértelo una vez al mes y entonces para ayudar a tus vías respiratorias, si tienen esa condición de inflamación de las adenoides, inclusive en algunos casos salen lo que llaman unos quistes a nivel de las fosas nasales también que pueden ocasionar problemas de rompido. Ahora bien, también vamos a utilizar nuestros aceites esenciales en difusores. En un difusor, ¿verdad? Colocamos agua para diluir unas gotitas de nuestro aceite esencial. Pueden ser unas tres gotitas. Es suficiente dependiendo del difusor. Hay unos grandes, hay unos medianos, pequeños, ¿verdad? Entonces, ahí colocamos en agua disuelta unas gotitas de nuestros aceites esenciales y eso entonces va a ayudar que el ambiente, ¿verdad?, cree una atmósfera húmeda, ¿ok? ¿Por qué se quiere esto? Porque este ambiente húmedo que genera el vapor y mezclado con nuestros aceites esenciales favorece de que no se reseque la garganta ni la nariz y de esta manera, este impide que se incremente la aparición de los ronquidos. También podemos hacer sobre un pañuelo directamente, inhalar directamente los aceites. En este caso, para inhalar, solo vamos a utilizar Herbal 35 y el titriol porque si colocas la melisa, se te va a manchar el, este, porque es un color amarillo, ¿verdad? Entonces, colocas el aceite esencial de Herbal 35 y colocas este, el de, el de tritriol. Puedes colocar unas cinco gotitas y con un pañuelo vas a hacer inhalaciones lentas y profundas con los ojos cerrados varias veces durante el día, ¿ok? Inclusive antes de irte a dormir. Y luego ese pañuelo lo puedes poner debajo de la almohada, del cojín, de algún lugar, porque siempre va a estar desprendiéndose, ¿verdad? Ahora, también, otra forma puede ser utilizar los aceites esenciales de manera directa, es decir, agarras el aceite, te lo colocas unas gotitas en la mano de cada uno de los aceites, lo frotas y lo colocas. Fíjense ustedes que la inhalación no te pegas las manos del rostro, sino lo pones lo más cerca e inhalas. Lo frotas para que tus manos calienten el aceite y entonces se desprendan los vapores de los aceites esenciales y aspire. Esto va a ayudar muchísimo a que el ronquido desaparezca. También vamos entonces a realizar gárgaras. Antes de ir a dormir, agarramos una tacita o un vaso y vamos a agregarle tres gotas del aceite esencial de herba y del titriol en un vaso de agua y vamos a hacer gárgaras, ¿ok? Para que todos esos aceites esenciales ayuden aquí a toda la mucosa de la garganta y hacemos esas gárgaras. Y tenemos también que podemos hacer lo que son unas gotas caseras, unas gotas nasales. Es muy sencillo, agarra, pero ayuda muchísimo a estos problemas respiratorios. Es como preparar una solución salida. Agarras una taza de agua, le agregas media cucharadita de sal y le agregas una pizca de bicarbonato y le vas a agregar una gotita, escuchen bien, una gotita de titriol, de héroe y de melisa y eso vas a buscarte un envase tipo gotero y antes de irte a acostarte colocas una gotita en cada fosera nasal. Esto va a ayudar a que la nariz esté destapada y va a ayudar a que no generes el ronquido. También tenemos lo que es el lavado de las fosas nasales. Entonces, si hay, por ejemplo, tienes problemas de sinusitis, tienes problemas gripales y estás toda congestionada, entonces, en este caso, es recomendable hacer un lavado nasal porque en este caso el ronquido lo está provocando esa gran cantidad de flema que tienes allí acumulada. Entonces, vamos a agarrar un vaso de agua, ¿verdad? Y le vamos a agregar, esta agua es agua normal a temperatura ambiente, ¿verdad? Y entonces, en un vaso de agua vamos a echar una cucharadita de sal, vamos a agregarle media cucharadita de bicarbonato y le vamos a agregar dos gotitas de nuestros aceites, dos de titri, dos de héroe y dos de melisa. Lo vamos a mezclar y con esto vamos a lavar. ¿Cómo vamos a lavar? Vamos a utilizar una jeringa, ¿ok? Y esto va a ayudar muchísimo al ronquido. Aquí les voy a mostrar, esta chica ya tiene preparado el vaso con la mezcla y va a proceder a lavarse la fosa nasal. Es bastante sencillo. Puede ser que al principio sea molestoso, pero les va a ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces, de esta manera vamos a ver. ¿Gracias, Entonces, Vamos a ver. Gracias. 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 Así de esta manera vamos a lavar entonces la fosa nasal. Vamos entonces aquí para este también vamos a hacer un pequeño masaje. Para eso vamos a mezclar una cucharada de nuestro tomillo. Le vamos a colocar de tres a cuatro gotas de la herva, la melisa y el ciprión. Y nos los vamos a colocar en todo lo que es la zona de la garganta y del tórax. Esto nos lo ponemos unos 20 minutos antes de ir a dormir. Y entonces una vez que nos colocamos vamos a hacer un pequeño masajito que lo vamos a ver en el siguiente video. una ligera contracción en los músculos claros, así que vamos a hacer masaje para todos. Gracias. Gracias. Ok, entonces después que coloquemos nuestra mezcla de tomillo con nuestros aceites esenciales, hacemos esos masajitos que nos acaba de explicar la chica. Y aquí tenemos nuestro Refreshing Splash, lo vamos a preparar para lo que es para poner en nuestra almohada. Vamos a tomar el Refreshing y al Refreshing lo vamos a destapar, le vamos a colocar una cucharada del tomillo, como nuestro tomillo es una crema acuosa, es decir, no tiene grasa, ella se va a disolver, no tengan problema ni se le va a obstruir el aerosol del envase. Le vas a colocar 10 gotas de cada uno de los 3 aceites esenciales, lo vas a mezclar y vas a rociar en la almohada, en todo alrededor y también entonces, por supuesto, también este Refreshing que tienes preparado lo puedes colocar en el difusor. Tienes el difusor allí, también puedes colocar un chorrito del Refreshing con toda esta mezcla en el difusor para que lo estés aspirando en toda tu habitación. Ejercicios de respiración son muy importantes, van a ayudar muchísimo a lo que es a trabajar la garganta y con ello prevenir entonces también lo ronquido. Ejercicios de respiración y finalmente aquí le tengo algunas sugerencias, aquí este señor nos va a dar alguna sugerencia para los ronquidos. Gracias. 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 Esas tiritas nasales las pueden conseguir en la farmacia y esas también ayudan porque ella lo que hace es como abrir un poco más lo que es la entrada de oxígeno. Así que bueno, mis amigos, con estos nuestros productos, el refreshing, el tomillo y nuestros aceites esenciales, descansa y sin ronquido con nuestros maravillosos productos de Leodí.